¡Fuertes aplausos en el escenario! ¡Los Haces de Guayucachi! ¡Y Zulandino! No podemos dejar pasar también el gran saludo en el cielo para el director eterno de Los Haces de Guayucachi. Para Javier Uncibua y Bello, siempre estará en nuestros corazones. Muchas gracias. ¡Qué bonito! ¡Vamos, la Mayrele! ¡Abrega, Lleaga! ¡Rocío Lleaga! ¡Rolando Gonzalo! ¡Fuera de Lleaga! 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 Échale, échale, nuestra bolida Échale, échale, la guina pombo Échale, échale, nuestra bolida Guapia Lula, Guapia Lula Y seguimos para adelante A Cepreo Ayucachi Y fuera vino A Cepreo Ayucachi Y fuera vino A Cepreo Ayucachi ¡Eso! A Cepreo Ayucachi San Cristóbal Y fuera vino ¡Eso! 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 ¡Y que viva el Batista para el Perú y el Hurón! ¡Gusten los aplausos! ¡Gracias! ¡Aces de Guayucachi! ¡Y Surandino! ¡Los aplausos al respetable público! ¡Feliz de compartir! ¡Feliz de compartir! ¡Feliz de compartir!